Nadie me conoce como tú Nadie sabe lo que hago al despertar Ni lo que digo por las noches al soñar Es un secreto por completo Nadie me conoce como tú Nadie sabe lo que pienso en realidad No conoce como lloro en soledad Sin máscaras ni miedo, solo tú Sabes que me duele cuando pienso en el pasado Y que me da miedo enseñar el corazón Solo tú Sabes que me gusta el café azucarado Y que no tolero el sabor de la traición No hay nadie que conozca mi debilidad Nadie me conoce como tú Solo tú conoces todo lo que llevo dentro Los fantasmas que me acechan cuando miro en el espejo Esos sueños que he dejado sin cumplir Las heridas que me hicieron por ahí Tú conoces bien lo que me ha costado el camino Los tropiezos y las veces que casi me he rendido Pero sigo aquí Sé que este no es el fin Que mi vela no se apague aunque el viento siga soplando Solo tú Solo tú Sabes que me duele cuando pienso en el pasado Y que me da miedo enseñar el corazón Solo tú Sabes que me gusta el café azucarado Y que no tolero el sabor de la traición No hay nadie que conozca mi debilidad Nadie me conoce como tú Solo tú Sabes que me duele cuando pienso en el pasado Y que me da miedo enseñar el corazón No hay nadie que conozca mi debilidad Nadie me conoce como tú No hay nadie que conozca mi debilidad No hay nadie que conozca mi debilidad Nadie me conoce como tú La verdad es que me da miedo